¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida. En la clase de hoy, vamos a revisar un poco sobre comparativos y superlativos. Vamos a revisar un poco sobre comparativos y superlativos. Ahí tienes una lista de los sustantivos, de los adjetivos, y al costado, la forma comparativa y superlativa. Siempre recuerda que cuando estás comparando, vas a usar than, ¿no? Taller than, más alto que, shorter than, más alto que. Pero cuando usas superlativo, siempre va the tallest, el más alto, the shortest, el más bajo. ¿Ok? Ahí lo tienes, siempre como te digo, tómate tu tiempo, escríbelo en tu cuadernito, haz tu filita, tu cuadro, complétalo, y luego chequeémoslo juntos. Vamos al primer caso. Rich, comparativo richer than, superlativo, the richest. Bad, bad es irregular. Entonces, nuestro comparativo de bad es worse. Muy bien. Y el superlativo, the worst. ¿Sí? Y recuerda que es worse than. Solo que ya no tengo espacio para escribir ahí, se desordenaría mucho la presentación. Bueno, el siguiente es easy, comparativo de easy, easier than, superlativo, the easiest, the easiest, easier, the easiest. Very good. Number four, patient. Muchas sílabas, entonces. More patient. More patient than. Y el superlativo. The most patient. The most patient. Ajá. Number four, number five, thin, thinner, pero de, lleva doble n. Recuerda si tu adjetivo termina en i-n, o-t, i-g, vamos a duplicar la consonante. Thinner than, y el superlativo, the thinest, the thinest. Attractive, comparative, el comparativo es more attractive than, y el superlativo, the most attractive. The most attractive. Ahí está. Siguiente. Number seven, happy. Cuando acabe en y, cambiamos la y por i-e-r. Y el superlativo, y el superlativo, the happiest. Comparativo, happier than, superlativo, the happiest. Agressive, muchas sílabas, entonces. More aggressive. Superlativo, the most aggressive. Safe, comparative, superlativo, superlativo, the safest. Safer, safer, the safest. The next one is fat. Acaba en i-n, a-t, i-g, doblamos la consonante final. Fatter, superlativo, the, fattest. Fatter, superlativo, the, fattest. Ok. Dry. Acaba en y, comparativo. Dryer, superlativo, the, driest. Dryer, the, driest. Ajá. Moody, moody, temperamental, que cambia de carácter todo el tiempo. Superlativo, the moodyest. Ok. Y el último, stubborn, que significa terco. Ok. Comparativo, more. Stubborn, superlativo, the most stubborn. Stubborn. More stubborn, the most stubborn. Como te digo, tienes que copiarlo en tu propio cuaderno, escribirlo completamente, ponerle su título para que te quede bien grabado. Ok. Excelente clase. Muchas gracias por tu atención. No olvides suscribirte a este, tu canal inglés para tu vida, darle clic al botón de me gusta. Y nos vemos en el siguiente video para continuar aprendiendo inglés. Goodbye. Bye. 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 Gracias por ver el video.